Erika Marín Díaz, una de las impulsoras de una campaña de recolección de firmas para apoyar la aprobación de la ley Emilia, quiso dejar en claro a las personas que adhirieron a esta iniciativa que no hizo mal uso de esa confianza, a propósito de lo ocurrido en el servicio electoral con muchas personas que no pudieron votar porque aparecían afiliadas a movimientos y partidos políticos. Bueno, yo estoy acá, hice este punto de prensa para aclarar que nosotros cuando recolectamos la firma acá en Paseo Jor, los primeros días de febrero, si no me equivoco, siempre se les decía a la gente que la firma era para apoyar a la ley Emilia, para la familia Benjamín Silva que había perdido a su hija de nueve meses por un accidente de tránsito, lo mismo que me pasó a mí el 2011, el día 31 de diciembre. Entonces quiero aclarar que la firma no la ocupamos para una campaña política, en ningún momento. Nosotros entregamos esas firmas, esos libros, cinco libros. Yo lo entregué personalmente acá a la familia Benjamín Silva, en Santiago, que posteriormente se iban al Senado en apoyo a ellos. Y me encuentro con la sorpresa que los rumores que nosotros utilizamos esas firmas para un partido político, lo que no es así, porque con los sentimientos no voy a jugar de haber perdido yo a un hijo o a otra familia de haber perdido a un hijo de cualquier forma. No estoy, porque yo de política no entiendo nada, no sé nada y no me interesa la política. Lo único que yo ando pidiendo es justicia. Y con esas firmas fueron valorables para mí, como matrimonio que somos, en apoyo de una familia de haber perdido nuevamente a un hijo. Entonces eso es lo que quería aclarar, porque estamos en el tapete todos los días de la ley Emilia, que las firman, las firman. Erika Marín señaló también que su motivación está lejos de pretender bajo engaño afiliar a alguien a un partido político, precisando que su campaña tiene que ver con la justicia que tanto ella como muchas otras familias claman al sistema judicial chileno por las bajas penas que tienen las personas que protagonizan accidentes de tránsito con resultados graves o de muerte.